Echale pez compadre, si suena de esa manera, canta mi gallo No murió tu padre, al azar de mis amores Ya venías en camino y muy pronto verías la luz Cuanto lloré por eso a tu recuerdo, al azar mío Era su misma estampa, de su misma nobleza El mismo corazón de todo a todo, igual que tú Cuando ibas a nacer yo presentía otra desgracia Tu madre llegó al final, para irte se murió Yo la vine sufrir y otra vez lloré mil lágrimas Y tú muy chiquitito, quedaste huerfanito También sin padre y madre en el mundo, igual que yo Llevaré tu recuerdo, muy dentro de mi pecho El día que el destino me marque mi final Pero me iré contento, porque aún después de muerto Seguiré queriendo mi huérfano al azar De los caballos chingones es el huérfano al azar, primo Los huérfanos sin rumbo, ambos fuimos en la vida Nos dimos amistad, la más sincera y la más leal Ganamos mucha plata, mucha fama y mucha envidia A tus hermosas patas o a las invisibles balas Esperando mi orden como siempre para ganar Llevaré tu recuerdo, muy dentro de mi pecho El día que el destino me marque mi final Pero me iré contento, porque aún después de muerto Seguiré queriendo mi huérfano al azar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!